Lamentablemente el partido de la gente transitó la etapa que anunciamos antes de la elección interna que iba a pasar con un liderazgo que no existe, con un partido que está fraccionado o de alguna forma ha ido perdiendo a la mayor parte de sus referentes. Evidentemente eso la gente la ve porque se ha ido haciendo público, se ha ido haciendo notorio. Y bueno, en definitiva el diagnóstico que nosotros hicimos antes de la elección interna del partido es el que lamentablemente tuvo el partido el 30 de junio y el que hoy lamentablemente tiene el partido de cara a la elección de octubre. Entonces, para nosotros realmente es muy triste porque nosotros estuvimos desde el principio en el partido de la gente. Tomar la determinación de irnos realmente nos costó mucho, pero no podíamos de alguna forma seguir avalando, seguir siendo solidarios en esa falta de conducción, en ese estilo de liderazgo basado en una cuestión unipersonal. Y bueno, tomamos la definición evidentemente de dar un paso al costado. Vamos a seguir trabajando en la política, principalmente por nuestros ideales, los que hemos pregonado siempre de libertad, de darle libertad al individuo, de los valores de la república, los valores del país. Los valores y los principios que hemos pregonado en el partido están intactos. Lo único que hemos decidido ahora es hacerlo de manera independiente. Vamos a seguir haciéndolo, ya no con alianzas, ni yendo para un lado o para el otro, porque creemos que la política tiene que ser algo serio. Por tanto, vamos a seguir trabajando en la actividad política de manera independiente. Tenemos por delante mucho tiempo. Me parece que hay que pensar ya no en esta elección, sino realmente en ver cómo se van dando las cosas en el país e ir pensando de cara a la próxima elección que será en 2024. Pero por supuesto, seguir trabajando.